Tuvimos que salir de Venezuela por el acoso que teníamos de parte del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela, ya que nos acosaban y nos amenazaban constantemente a mí, a mi hijo, a mi familia. Elizabeth es una de las decenas de miles de solicitantes de asilo que Estados Unidos ha enviado a esperar en México mientras sus casos se encuentran pendientes ante los tribunales de inmigración estadounidenses. En México, los solicitantes de asilo frecuentemente sufren extorsiones y abusos cometidos por policías y agentes de inmigración. Cuando llegamos acá a México, los federales nos detuvieron en el aeropuerto de Ciudad de México. Nos dijeron que si veníamos a frontera, nos exigieron una extorsión para no ser deportados. También son blancos de grupos criminales. Bueno, en Matamoros teníamos mucho miedo a los carteles, por eso tuvimos que movernos allá. Tenía que andar con mi hijo para donde fuera, por miedo a ser secuestrados o extorsionados por parte de ellos. A menudo, no pueden trabajar ni acceder a servicios esenciales, como salud pública y educación. Actualmente tenemos la vida parada, ya que acá no se nos permite trabajar, ni tenemos acceso a los servicios médicos gratuitos y mi hijo no ha podido estudiar. El presidente Joe Biden ha empezado a permitir que algunos solicitantes de asilo con casos pendientes, como Elizabeth, reingresen al país. Este es un paso positivo. Es como un rayo de luz de esperanza en este camino tan largo que ha sido esperar acá en México. Pero a muchos otros, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, les desecharon injustamente sus solicitudes o les negaron la posibilidad de solicitar asilo. Ellos siguen varados en México, donde continúan sufriendo abusos. El presidente Biden debe asegurar que ellos también tengan la oportunidad de ser oídos por tribunales competentes. Mientras tanto, el gobierno mexicano debe proteger a los solicitantes de asilo en México y asegurar que puedan trabajar y acceder a servicios médicos y educación.